Promocionada por la Dirección Municipal de Cultura y el Museo Casa Natal Abel Santa María Cuadrado, en Crucijada se erigió en sede el primer encuentro con descendientes de culturas originarias, el que tuvo en cuenta la gran influencia del continente africano y de España, cuyos emigrantes trajeron consigo sus costumbres, sus ritmos musicales, sus comidas y su idiosincrasia. En el evento se destacó la influencia de los países del Caribe en la mezcla, marcada también por el influjo de las culturas de otros países de Europa, las semíticas y las asiáticas. Que esto no se pierda, que se apoyen un poco más estos estudios con respecto al folclor de la localidad, la historia de la localidad. El público asistente tuvo la oportunidad de intercambiar con los descendientes de esos países, los que narraron experiencias familiares que se transmiten de una generación a otra, algo imprescindible para no perder la esencia, mantener las raíces y respetar las costumbres ancestrales. Yo creo que es fundamental que nuestra cultura no podemos dejarla morir, y además de dónde venimos. Tenemos que revivirla porque sin cultura no hay educación. Hemos pasado un momento muy grato donde hemos recordado la historia patria, hemos visto lo que es la nacionalidad cubana como tal, con ese amor de patria y todos unidos. El epílogo de la jornada se constituyó a base de la música de ritmos populares, porque parafraseando al poeta, en esta encrucidada nuestra, la conga es la conga, y sin conga no hay cultura popular. Para este espacio y para el canal cubano de noticias, Reinaldo Cañizares.